Ya nada me decías Y aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que yo no te sentía Que ya ni te volía Me dediqué a perderte Y no sentí en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cedé mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya Mirabas diferente Y me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Porque yo no te llené de mí Cuando aún había tiempo Porque no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Entonces descubrí que ya Mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Te on 1951 Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte